Estaba tan feliz de ser mamá y tú me haces esto, Zuko. No puedo creerlo. Ay, mi amor, ¿vas a llorar? ¿Te vas a ir? ¿O qué vas a hacer? No, no voy a llorar. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Le voy a reembolsar la cuenta a Zuko. Si Botsito no es mío, no será de nadie más. Así que, Gisaro, somos copas porque te voy a ayudar a recuperar a Botsito. Sí, chicos, Zuko me había hecho una broma muy pesada y me enojé. Y sí, estaba pensando ayudar a Gisaro para recuperar a Botsito, pero ya no. Porque mi Zukito de piña me pidió perdón y me dijo que solamente era una broma y que Botsito seguía siendo nuestro. Así que, seguimos siendo una familia. Por cierto, Zuko está conectado. ¿Qué están haciendo? Vamos a molestarlo. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Hola, ¿qué están haciendo? Eh, íbamos a jugar con Botsito. Ah, qué bueno. Un momento, ¿ese parce no es el tipo con el que me hiciste esa broma, Zuko? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. No, mami, Karol. Ella es mi novia. No, a mí me va a dar algo. ¿Qué? ¿Cómo que tu novia, Botsito? Sí, es mi novia. Papá Zuko me la dio. ¿Qué? ¿Tu papá qué? Esto se va a poner feo. No te metas, Cachuda. No vas a interferir en nuestra felicidad. ¿Zuko le diste un trapito como novia a Botsito? ¿Qué es trapito? Trapito es una mujer bien guapa y de buen corazón, Botsito. Estás bien pequeño. De buen pepino, querrás decir. Me gustan las mujeres de buen corazón, entonces me gustan las trapitos. No, Botsito. Zuko, dile la verdad. No quiero. Quiero contarles algo. ¿Qué pasa, Botsito? Me quiero casar con mi novia. Ya, cabrón. Hable bien. Claro que sí. Acepto, acepto. No, Zuko. Dile la verdad. No le voy a decir nada. Déjalo ser feliz. ¿Excuse me? Entonces se lo voy a decir yo. Botsito, discúlpame, pero tengo que decirte esto. Tu mamá es hombre. Jajajaja.